Los Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Alvores González. El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl de Jesús Elénez Angulo. La presidenta municipal de Mexicali, Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Baja California, ingeniero Jaime Bonilla Valdés. Muy buenos días a todos ustedes. Sé que venimos un poquito retrasados. Yo seré muy breve porque realmente lo que queremos todos es oír al señor presidente. Yo le quiero dar la bienvenida a él, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, al Estado, porque se vale presumir que más lo quiere en el país. Al señor almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina. Ingeniera María Luisa Alvores González, secretaria de Ambiente y Recursos Naturales. Se esté bienvenida a Baja California. Víctor Manuel Villalobos, Arámbura, doctor, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Muy bienvenido. Doctora Graciela Márquez Solín Colín, secretaria de Economía. Muy bienvenida al Estado de Baja California. Licenciado Raúl de Jesús Elénez Angulo, comisionado nacional de Agricultura y de Pesca. Y a la maestra Marina del Pilar Ávila Ojeda, presidenta municipal del 23 Ayuntamiento de Mexicali. Señor presidente, es para nosotros un honor tenerlo aquí en Baja California. Nosotros nos consta que es una tierra que usted quiere mucho. A nosotros en Baja California, desde que usted llegó, a pesar de los pesares del Estado y la carga financiera que heredamos, no nos ha soltado de la mano al Estado de Baja California y ha cumplido con todas y cada una de las promesas que ha hecho usted a los bajacalifornianos. Como muestra, es su visita el día de hoy, donde viene a confirmar una serie de compromisos que usted hizo durante la campaña. A nosotros en Baja California, a los Cachanillas, a los bajacalifornianos, nos consta su cariño, su aprecio y el afecto que ha tenido usted por Baja California. Lo único que le puedo decir es que hay reciprocidad del corazón hacia usted. Yo le traigo un mensaje de los bajacalifornianos y le decimos que usted es bienvenido aquí todo el tiempo que usted quiera. Quisiéramos que aquí viviera, pero bueno, lo segundo mejor es que nos visite frecuentemente. Aquí, en la esquina más alejada del centro del país, donde empieza la patria, donde ha demostrado, porque usted mismo me lo ha comentado a mí en muchas ocasiones, la gran admiración y el cariño que tiene por los migrantes y por la gente que migró hacia esta parte de la frontera, que han demostrado su nacionalismo. De hecho, usted escribió un libro, recuerdo, cuando lo estaba editando durante la campaña, en el carro lo iba dictando y a mí me quedaron muchas experiencias y obviamente yo tengo una gran admiración porque yo sí lo conozco de mucho tiempo, sé lo que piensa, sé cómo es su corazón hacia los bajacalifornianos y todo lo que me expresó, todo lo que me ha expresado en reuniones públicas y privadas, todas ha cumplido. Nunca ha variado, nunca ha variado su manera de pensar. Entonces, a mí me da mucha tranquilidad cuando platico con usted, señor presidente, porque sé que lo que me dice cuando me lo dice, me lo dice de corazón, aunque me regañe. Pero se vale, se vale porque nada más hay un solo proyecto, señor presidente, y ese proyecto es Andrés Manuel López Obrador, en todo el país y aquí, donde empieza la patria, señor presidente, se le quiere mucho. Es todo lo que tengo que decir, ya tenemos oportunidad de seguir platicando, pero lo más importante es oír usted. Muchas gracias, señor presidente, por estar aquí con nosotros. Enseguida, hace uso de la palabra el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Ingeniero Raúl de Jesús Elena Zangulo. Muy buenos días a todos los compañeros de México que nos acompañan. Señor presidente de la República, compañeros secretarios, señor gobernador de Baja California, Jaime Buenilla, nuestro gran amigo. Muchas gracias por sus palabras de recibimiento. La razón de esta conferencia, como lo ven en la información que está en la parte trasera, son dos grandes temas. Uno de ellos es el tema del Alto Golfo, que es principalmente pesquero, sin embargo, hay otros temas relacionados con la problemática del Alto Golfo. Y quiero comentar que esta parte de nuestro país, específicamente la parte noroeste del país, y más específicamente el Golfo de California, es una de las zonas más ricas y más importantes en diversidad biológica en general, pero también en diversidad y capacidad de producción pesquera. Aquí, presidente, en esta zona, en el Golfo de California, que involucra o que colinda, o en las costas de los cuatro estados que comparten este mar precioso, este Golfo, que son las dos bajas, Sonora y Sinaloa, aquí se produce el 57% de la producción pesquera nacional. Así de importante es esta zona para la actividad pesquera en nuestro país. Y de esta zona, específicamente la parte del Alto Golfo, que es la zona, una zona importante, que abarca una parte de Baja California y otra parte de Sonora, y que tiene como emblema las comunidades pesqueras de San Felipe en Baja California y Golfo de Santa Clara en Sonora. Ahí también hay una actividad importante pesquera. El resto de la actividad, principalmente de comunidades pesqueras ribereñas, que es donde se realiza la actividad en esta zona específicamente. El resto del Golfo se realiza mucha actividad también, pero de pesca industrial, por eso son los grandes volúmenes de producción pesquera. Sin embargo, en la zona mencionada, el Alto Golfo, la producción ribereña de varias especies, significa el 7.5% de la producción pesquera nacional, casi poco menos del 10% de ahí la importancia de esta pesca en esta zona y de la actividad que realizan todos ellos. Aproximadamente el 80% de la producción pesquera de la zona se hace por pesca ribereña y el resto por pesca industrial. Sin embargo, para beneficio de la humanidad y de los que habitamos en nuestro país, ahí desafortunadamente o afortunadamente las comunidades pesqueras o la región también cohabitan con dos especies muy importantes, de gran importancia biológica, endémicas, es decir, únicas en el mundo. Solamente en esta región del país existen estas dos especies. Estoy hablando de la vaquita marina y de la totuaba. Una de ellas, la totuaba, ambas en peligro de extinción, declarada por las autoridades internacionales como peligro de extinción. Una de ellas, producto de la sobrepesca durante muchos años, que es el caso de la totuaba, y el caso de la vaquita como una especie de daño colateral o pesca incidental de las actividades pesqueras de la región. Eso ha modificado de alguna manera, especialmente a partir del 2015, la actividad en la zona con algunas restricciones que se han ido implementando a lo largo de los años. A pesar de ello, y siguiendo sus instrucciones, Presidente, en esta zona hemos desplegado, saber a través de Conapesca, una serie de apoyos durante los últimos años, debido a la importancia de la población pesquera en esta zona, y quisiera comentar que tan solo en Baja California, durante los primeros dos años de la administración, hemos entregado apoyos al sector pesquero por poco más de 80 millones de pesos, mientras que en la parte de Sonora, que también colinda con la parte del Alto Golfo, entregamos poco más de 230 millones de pesos. Durante el primer año, a través de diferentes programas, durante el segundo año, a través del apoyo amplificado de Bien Pesca. En la zona del Alto Golfo, hay mucha actividad pesquera. Las principales pesquerías que se explotan son camarón, curvina y otras especies, y especies de bivalgos también. Hay una gran diversidad biológica en esta zona, y habita una comunidad de aproximadamente alrededor de 3.000 pescadores con sus respectivas familias, principalmente en esas dos comunidades pesqueras, que, valga decir, son principalmente o casi únicamente pesqueras. Es decir, no hay otra actividad adicional más que esa para ellos. Hemos estado contribuyendo, de alguna manera, durante el inicio de esta administración, en el diálogo con el sector pesquero en esta región, buscando alternativas, considerando que, bueno, ya cuando inició esta administración, ya teníamos la declaratoria de emergencia por el lado de la baja en la producción, en la población de la vaquita meridiana principalmente, y hemos estado buscando diferentes alternativas que hemos estado desarrollando a través de diferentes instancias gubernamentales, y que a partir de este día, también estaremos informando avances al respecto de eso. Sin embargo, las restricciones se han ido incrementando, y a partir del 24 de septiembre, el Gobierno de México publicó un nuevo acuerdo de restricción, principalmente no a los recursos pesqueros, hay que decirlo, sino a los artes de pesca que se utilizan, y en algunas regiones, algunas zonas, donde se sabe que puede haber, especialmente la zona de restricción, la zona cero, donde habitan los pocos ejemplares que existen de la vaquita marina, y en la totalidad de la zona, obviamente el caso del recurso pesquero Totuava, que según información extraoficial que tenemos por confirmar, afortunadamente hay una recuperación muy importante de la población de Totuava en la zona, y se está estudiando la posibilidad de, quizá empezarlo a cambiar de categoría de especie en peligro de extinción, a especie protegida, para poder aprovechar parte de los recursos pesqueros que están ahorita vedados por esta condición. Y hemos estado realizando diferentes actividades, producto de este último acuerdo, pues hubo una restricción más precisa sobre el tipo de artes de pesca, obviamente las comunidades pesqueras están afectadas, y necesitamos, y estamos trabajando en ello, para plantear alternativas, para que sigan realizando su actividad, principalmente las que están relacionadas con las artes de pesca estrictamente prohibidas, estamos hablando de los chinchores de línea o redes de enmaye, que se utiliza para varias actividades pesqueras en la zona. No son las únicas artes de pesca que se utilizan, se han hecho algunos estudios con artes de pesca alternativas que se están implementando, sin embargo, requerimos un trabajo más frontal y más de corto plazo, para poder brindar alternativas a los pescadores de la zona, más allá de los apoyos gubernamentales que hemos estado implementando. Hay una gran vocación pescara en esta zona, hay muchas actividades que están realizando, la acuacultura es una de ellas, hay formas de empezar a implementar algunos proyectos pilotos, como los que ya existen, por ejemplo, para la repoblación de la totuaba, para producción de baja escala de totuaba, a través de la acuacultura, y la misma desarrollo, el crecimiento de los moluscos bivalvos, en una zona muy importante en producción de almeja, de almeja generosa, por ejemplo, porque a pesar de las restricciones, el Alto Golfo sigue siendo una zona de mucha producción pesquera. Es tan noble y tan extensa y la capacidad que hay de productos, de recursos pesqueros, que solamente requerimos reenfocar principalmente en las pesquerías más afectadas, como la pesca del camarón. Aquí se produce el camarón de mejor calidad en México, casi toda calidad de exportación, que desafortunadamente, producto de la presión de coordinaciones no gubernamentales internacionales, orillaron a que los Estados Unidos, en este momento, tengan un embargo precautorio para los productos pesqueros de esta zona, especialmente la zona del Alto Golfo de California. Sin embargo, estamos trabajando para que eso se revierta en el corto plazo y poder aprovechar esta gran riqueza de productos pesqueros de calidad de exportación para que se reactive mejor todavía la economía de esta zona. Entonces, presidente, esa es parte de la información. Obviamente, en coordinación con la Secretaría de Marina, estamos muy atentos en la parte de inspección y vigilancia. Es nuestra obligación, es nuestro compromiso. Y estamos con colaboración de parte de los productores pesqueros, principalmente los tradicionales, que nos están apoyando mucho en estas actividades, para poder tener un control mayor, principalmente en la pesca, posible pesca incidental de la vaquita marina en las zonas restringidas, y ir poco a poco cambiando la cultura de la transformación, reconversión de artes de pesca, artes de pesca más amables con el ambiente. La provisión de redes de enmaye no es un asunto exclusivo de México, es un asunto internacional. Prácticamente no existe ya en muchos países no se permite el uso de redes de enmaye. Sin embargo, en México todavía, en algunas zonas, pero la intención es poco a poco ir modernizando y encontrando mejores formas de capturar. No es capturar mejor, más, perdón, sino capturar mejor. Es la meta que nos hemos trazado para esta administración, para que tengamos mejor calidad de producto y sin tener las presiones y los obstáculos que nos puede poner la comunidad internacional, que, valga decir, están en su derecho ellos a establecer sus reglas acerca de qué tipo de productos pesqueros y las condiciones para que sean capturados de manera sustentable y pensando en la conservación de los recursos. Es cuanto. Muchas gracias. Es todo lo que quiero informar en esta ocasión. Enseguida, hace uso de la palabra el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, muchas gracias por su hospitalidad. Secretarios, compañeros de gabinete, presidente, presidenta municipal, muchas gracias. Definitivamente, también a los medios de comunicación, desde luego, gracias por su estar aquí con nosotros. El día de hoy queremos conjuntar esfuerzos para entrar en otra etapa, digamos que nueva, en lo que se refiere al Alto Golfo de California. La prioridad de nosotros ahorita es atender no nada más la seguridad en el mar dentro del Golfo de California, como lo explicó muy bien el comisionado de Conapesca, porque hay cuestiones internacionales que hay que cumplir. Ya nos pusimos de acuerdo varios secretarios de Estado en donde, además de la seguridad que se le debe de dar, vamos a desarrollar un plan, un proyecto, ya en muchos casos está aterrizado, para atender la cuestión social. No nada más va a ser exclusivamente vigilancia. Nos comprometimos, señor presidente, hace unos momentos estuvimos platicando los que aquí venimos, porque hay más secretarios de Estado que están en este plan. Nos comprometimos que el 11 de diciembre vamos a volver a venir aquí, a las 11 y media de la mañana, para poner ya el proyecto que vamos a llevar. ¿Qué es lo que se va a desarrollar en el Alto Golfo de California? Hay varios proyectos, incluso ya algunos han aterrizado, otros los estamos desarrollando. Esto no es un tema que venimos haciéndolo hace una semana, tenemos ya algunos meses trabajando en eso. Ya tenemos un buen programa. Lo repito, señor presidente, con su autorización estaríamos aquí, señor gobernador, presidenta municipal, el 11 de diciembre presentaríamos todo el proyecto como estaría y empezamos a arrancar con eso. Creemos, tenemos mucha fe, mucha confianza en que se van a llevar a cabo muchos proyectos. Desde luego, esto es un esfuerzo del gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, pero también de la sociedad, que nos ayuden, que nos permitan llevar a cabo esos proyectos siempre desde luego dentro del margen de la ley. Esto es lo que podríamos decir, señor, y los compromisos son para cumplir y vamos a cumplirlo, señor. Pedimos respetuosamente a los integrantes del presidium ponerse de pie, ya que en estos momentos se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración del Alto Golfo por parte de las autoridades federales. Firman en el siguiente orden. El secretario de Marina, Almirante, José Rafael Ojeda Durán. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Alvores González. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, Arámbula. Gracias. Pueden tomar asiento. Enseguida, hace uso de la palabra la secretaria de Economía, doctora Graciela Márquez Colín. Pueden tomar asiento. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Me es muy grato acompañar nuevamente al presidente de la República en su giro de trabajo en Mexicali, una ciudad, una muy destacada ciudad de la frontera norte. Agradezco la presencia de todos los que nos acompañan el día de hoy. En especial, saludo a las autoridades estatales y municipales, quienes participan en esta presentación con el concurso de los tres niveles de gobierno, logramos siempre multiplicar resultados en beneficio de todos los mexicanos. Agradezco también la bienvenida del gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, y la presidenta municipal de Mexicali, Mariana del Pilar Ávila. El propósito central de esta gira es el extender la vigencia del programa prioritario del gobierno de la República, la zona libre de la frontera norte. A casi dos años de la entrada en vigor de este programa, venimos a refrendar su principal objetivo, potenciar la actividad económica para beneficio de todos los habitantes de los 43 municipios que integran la zona libre de la frontera norte. Con ello, cumplimos con el objetivo del presidente López Obrador de mejorar la vida de todos los mexicanos con programas que llevan bienestar directo y se traducen en mejores oportunidades para todas y todos. El potencial de la frontera norte es inmenso y estamos trabajando para convertirlo en realidad. Estamos decididos a continuar con el impulso de una política de remuneraciones justas y condiciones favorables para la inversión. Sobre esas bases, creamos una cortina de desarrollo para que nuestros compatriotas encuentren en estas tierras trabajos dignos y los empresarios los estímulos para establecer sus negocios. De esta manera, los miles de trabajadores de otras regiones de México encontrarán una acogida en ciudades como esta, como Mexicali, capital del estado de Baja California. Como todos ustedes saben, desde el 1 de enero de 2019, la Secretaría de Economía puso en marcha el programa Zona Libre de la Frontera Norte en 43 municipios de los seis estados que comprende la frontera con Estados Unidos. Mejorar las remuneraciones y crear mejores condiciones para la inversión productiva fueron los principios impulsores de este programa. Desde su arranque, el programa de la Zona Libre de la Frontera Norte se estructuró con tres componentes. El primero de ellos es el salario mínimo. Desde el primer día de 2019, el salario mínimo aumentó al doble al pasar de 88.36 a 176.72 pesos diarios. Este incremento significó un primer paso para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en la base de la escala salarial. En 2020, el salario mínimo en los 43 municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte pasó a 185.57 de los 46 pesos diarios. El segundo componente corresponde a los apoyos a empresas y consumidores. Mediante el decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte, la tasa del impuesto al valor agregado, el IVA, se fijó en 8%, la mitad de lo que se cobra en el resto del país. Asimismo, en los 43 municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte, la tasa de impuestos sobre la renta, el ISR, disminuyó de 30 a 20%. El tercer componente tiene que ver con el precio de las gasolinas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía, ha otorgado un descuento en las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, para abaratar el precio de venta de la gasolina magna y premio. A casi dos años de la puesta en marcha del programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, los resultados están a la vista y son satisfactorios. Tenemos buenas noticias en inflación, en donde, en la frontera norte, desde enero de 2019 y hasta octubre de este año, la inflación ha sido menor en 1.4 puntos porcentuales en comparación con el resto del país. También ha sido mayor el crecimiento acumulado en el comercio al pormenor, han aumentado los salarios promedio y el precio de la gasolina magna es menor en casi 20% al resto del país, mientras que la premium lo es en 15%. Estos y otros indicadores dan cuenta de los resultados favorables del programa en comento. Una región en donde mujeres y hombres han sabido siempre enfrentar retos sin importar su dificultad. Mejores salarios, menores costos de las gasolinas, así como la disminución de las tasas de IVA y ESR son condiciones favorables para que cosechar frutos de desarrollo, para cosechar los frutos de desarrollo que merecen todos los habitantes de la frontera norte. Ante los resultados, el día de hoy estamos aquí para extender la vigencia de los estímulos fiscales de manera que el programa de la zona libre de la frontera norte esté vigente hasta 2024. Con ello, los 43 municipios del programa tendrán condiciones para atraer más inversión, contar con empleos bien remunerados y contar con energéticos más baratos. Finalmente, es importante señalar que la coordinación y el trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno hace posible mejorar todos los programas prioritarios. El apoyo del SAT, la Procuraduría Fiscal, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, entre otros, resultan claves para que la Secretaría de Economía pueda impulsar el programa de la zona libre de la frontera norte y extender su vigencia a 2024. en el gobierno del presidente López Obrador estamos seguros que el fortalecimiento del mercado interno, el combate frontal a la pobreza y la erradicación de prácticas ilícitas sentarán las bases de un crecimiento sostenido e incluyente que tanto anhelan todos los mexicanos. Reitero mi convicción de sumar los esfuerzos para que el bienestar sea una realidad compartida por todas las familias mexicanas. Mi equipo y su servidora estamos siempre para trabajar conjuntamente y particularmente aquí, en la frontera norte. Muchas gracias. En estos momentos el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador realizará la firma del decreto que extiende los estímulos fiscales para la región fronteriza norte. Gracias. Pueden tomar asiento. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Baja California, me da mucho gusto estar en Mexicali, la capital del Estado, comenzar esta gira aquí en este municipio que gobierna la maestra marina del Pilar Ávila Olmer, que nos da mucho gusto que sea la presidenta municipal de Mexicali. El propósito de esta gira es visitar los seis municipios de Baja California. Antes quiero dar respuesta a una de las demandas que se nos presentaron desde que llegamos a Mexicali. La situación de la cervecera que por voluntad de los ciudadanos se decidió que no operara en Mexicali, en Baja California. Fuerte. Como sabemos, había una inconformidad desde que se entregaron el gobierno anterior los permisos para la operación de esta cervecera. y nos comprometimos a llevar a cabo una consulta ciudadana para que el pueblo resolviera cómo corresponde a una auténtica, a una verdadera democracia. se llevó a cabo esa consulta y la gente expresó su sentir acerca de que no quería que se construyera y operara esa planta cervecera en Mexicali por la falta de agua en Mexicali, en Baja California, en el norte del país. Por eso se tomó la decisión de que no se iba a otorgar el permiso para que esta planta operara. Y ese es el compromiso. lo expreso así con toda claridad para que no haya ningún tipo de desinformación. Nosotros tenemos palabra, no somos iguales a los conservadores hipócritas del doble discurso, de la doble moral. Para nosotros la congruencia es fundamental. De modo que le digo a la gente de Mexicali que tenga la confianza que esa planta no se va a abrir. Y le pido al mismo tiempo a la Secretaria del Medio Ambiente que actúe para que de conformidad con la ley se resuelva en definitiva este asunto. También quiero aprovechar para enviar un saludo a todos nuestros paisanos migrantes. y no sólo saludarlos, agradecerles de corazón por todo lo que han ayudado en estos momentos difíciles que el país está enfrentando una doble crisis. La crisis sanitaria por la pandemia y la crisis económica que se precipitó por lo mismo. En momentos difíciles cuando más necesitamos el apoyo nuestros paisanos migrantes nos están sacando del hoyo. Nos están apoyando mucho porque no han dejado de enviar remesas a sus familiares en México al grado de que este año vamos a tener remesas de alrededor de 40 mil millones de dólares. Una cifra récord. Hasta ahora el incremento en el volumen de remesas con relación al año pasado a pesar de la pandemia es de más del 10%. Imagínense lo que esto ha significado en estos tiempos difíciles de adversidad el que le estén llegando apoyos a 10 millones de familias en el país que reciben en promedio 350 dólares mensuales. Esto y la decisión que tomamos de ayudar de abajo hacia arriba muy contrario a lo que se hacía cuando había una crisis que se pensaba nada más en rescatar a los bancos, a las instituciones financieras en quiebras, a las grandes empresas y nunca le llegaba el apoyo a la gente. Ahora que se decidió rescatar primero al pueblo y rescatar primero a los pobres, pues esto nos ha ayudado mucho porque no se nos cayó el consumo básico, el consumo de alimentos, el consumo de los productos indispensables. A pesar de la pandemia no tenemos una crisis de consumo, hay estabilidad social en el país, no han habido asaltos masivos a tiendas, a supermercados, hay orden y esto no es por el autoritarismo, no es por la mano dura, no es por la dictadura, es por la democracia y por atender primero a los más necesitados, a los más pobres. La paz es fruto de la justicia. Entonces, por eso, nuestro reconocimiento a nuestros paisanos migrantes. Vamos también en esta gira, además de llevar a cabo otras actividades, vamos también a suscribir un acuerdo para garantizar la seguridad social a los trabajadores agrícolas y esto va a ayudar mucho a jornaleros, a quienes vienen a levantar las cosechas a Baja California y van a contar con seguridad social. esto lo vamos a hacer mañana en San Quintín, vamos a firmar este acuerdo. Aquí en Mexicali, como se ha expresado, como ha quedado de manifiesto, pues se está haciendo el compromiso de atender el problema de la pesca en el Alto Golfo de California. Por lo que aquí se expresó, tenemos que ayudar a las comunidades pesqueras y qué bien que tanto la Secretaría de Agricultura, la Comisión de Pesca, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Marina y otras instituciones se están poniendo de acuerdo para la aplicación de un programa integral en las comunidades ribereñas del Golfo de Baja California. Yo celebro que se esté trabajando de esta manera, le agradezco mucho al Secretario de Agricultura, a Víctor Villalobos, María Luisa Alvores, Secretaria del Medio Ambiente, agradezco mucho también a Raúl de Jesús Elénez, comisionado para la pesca, y desde luego al Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. que bien que ya se tiene una fecha para venir a exponer y poner en práctica este programa integral, es algo muy necesario. Ahora teníamos intenciones de ir a San Felipe, incluso me proponía el Secretario de Comunicaciones que inauguráramos un camino que se terminó de construir de San Felipe hacia Guerrero Negro, hacia Baja California Sur, toda la orilla, toda la carretera del Golfo de California, que se amplió, se mejoró, está en buen estado, me pidieron que yo la inaugurara, la vamos a inaugurar desde aquí, y en su momento vamos a visitar esa zona, pero no quise ahora porque quiero que se avance en el programa integral. También estamos aquí en Mexicali porque venimos a refrendar el apoyo con el programa de estímulos fiscales para la frontera norte. Este es un programa muy importante, con mucha historia, cuando se nos arrebató la mitad de nuestro territorio, cuando ese gran zarpazo que significó la guerra de 1847 y 48, cuando nos invadieron nuestros vecinos. Era tan difícil la situación, primero, por haber perdido la mitad del territorio. Se tuvo que ir del país al exilio Antonio López de Santana y prevalecía en el país el desánimo, la tristeza y también había mucha pobreza en la frontera. En la nueva frontera, como lo dice el corrido de los tigres del norte, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. en ese entonces, un gobernador de Tamaulipas, Juan Guerra, decidió hacer una zona libre para permitir el paso de mercancías, del comercio, la zona fronteriza de Tamaulipas y luego, como llegó a ser presidente un tamaulipeco, Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, pues extendió ese plan al resto de la frontera norte. Porfirio Díaz también sostuvo durante sus 34 años, 34 del compadre, 34 en total, mantuvo ese plan de apoyo en la frontera. Los gobiernos revolucionarios lo mismo hasta que con el tratado y la presidencia de Carlos Salinas se suspendieron los apoyos. Entonces, cuando visitábamos Baja California y hablábamos con toda la gente de todos los sectores, de todas las clases sociales, los empresarios de Baja California me propusieron, aquí está Pedro, que fue uno de ellos, que por qué no se implementara un programa de estímulos fiscales en la frontera y decidimos hacerlo. Me comprometí en la campaña y desde los primeros días del gobierno se inició este plan. Hubieron, desde luego, como siempre, cuestionamientos, críticas, que nos iba a ir muy mal, me acuerdo que unos empresarios muy grandes del centro me decían en tono de burla que iban a venir a instalarse acá a la frontera, a poner sus oficinas para beneficiarse de los estímulos fiscales, porque aquí se decidió bajar el impuesto sobre la renta al 20% y el IVA del 16% al 8%. Y se decidió también mantener un apoyo, un subsidio a los energéticos, en particular a la gasolina. Ahora le preguntaba yo a Marina que si cuánto costaba aquí la gasolina, me dice que 16 pesos en el resto del país, está en promedio en 18, es decir, pagan 2 pesos menos por litro, y esto porque tienen de vecino a California, si fuesen vecinos como Pasa, con Tamaulipas o con Coahuila de Texas, pues tendrían un ahorro hasta de 5 pesos por litro, porque es diferente el precio de las gasolinas en los estados de la línea divisoria con Estados Unidos. pero sí es más barata la gasolina. Y lo que aquí planteó la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que es lo que considero también muy importante, el que se tomó la decisión al mismo tiempo de aumentar al doble el salario mínimo, porque sí había empleo, sigue habiendo empleo, oportunidades de trabajo, pero muy mal pagados. Aquí también quiero comentar, porque conozco toda la frontera, los 3.180 kilómetros de frontera, las distintas ciudades, los municipios, y hay que decir que en Baja California el salario es mejor que en Tamaulipas, por ejemplo. Cuando estuve en campaña, visité una maquiladora en Tamaulipas y me consternó el saber de que trabajaban las mujeres de 7 de la mañana a 7 de la noche, cuatro días y le daban tres de descanso. O sea, pero el salario además era muy raquítico, un poco más de salario mínimo de entonces. Imagínense los problemas sociales, familiares, si una madre está de 7 de la mañana a 7 de la noche en una maquiladora, cómo quedan los hijos en la casa. Bueno, todo esto nos llevó a tomar la decisión también apoyada por los empresarios, hay que decirlo, y en este caso por los empresarios de todo el país, de que debían de aumentar los salarios en México. A nivel nacional ha aumentado en términos reales en 30% desde que estamos en el gobierno. Eso nunca había sucedido, nunca pasó en los 36 años del periodo neoliberal. y en esta frontera norte se incrementó al doble el salario. Entonces, este programa que ha resultado de mucho apoyo, de beneficio para la población de Baja California y de los estados fronterizos, se refrenda, eso vengo a firmar aquí con ustedes el decreto para que se mantenga este programa hasta finales del 2024. Lo que estamos firmando es para que este programa tenga vigencia hasta finales del sexenio si así lo decide el pueblo. Es decir, hasta que estemos en el gobierno y estoy seguro que se va a mantener hacia adelante. Vamos a buscar la forma de convertirlo en ley y si es posible de elevarlo a rango constitucional. Me da muchísimo gusto por eso estar aquí en Mexicali y estar con ustedes aquí donde comienza nuestra patria vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo de todos los mexicanos atendiendo a todos escuchando a todos respetando a todos y para sentirnos muy bien con nosotros mismos para reafirmar nuestro humanismo vamos a darle siempre la preferencia a la gente más humilde a la gente más pobre yo quiero terminar agradeciéndole mucho al gobernador de Baja California a Jaime Bonilla por su apoyo ahora como gobernador y antes que fue más difícil cuando estábamos picando piedra cuando estábamos construyendo este proceso para la transformación de México cuando era muy difícil también quiero decir que en este estado siempre ha habido una vocación democrática hay otros estados que nos costó más trabajo pero aquí había ya una tradición una costumbre un hábito democrático en este pueblo de Baja California a todas maneras estuvimos organizándonos hasta que se logró el triunfo y decirle a la gente de Baja California que no les voy a fallar tenemos muy presente la máxima la doctrina el criterio de no mentir no robar y no traicionar al pueblo muchas gracias le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!